Y una vez más nos ocurre lo mismo. Baja el precio de los commodities a nivel internacional y la economía chilena se resiente. Al parecer, los chilenos todavía no nos convencemos que en la innovación y el desarrollo tenemos el camino que nos dé sostenibilidad en el crecimiento. En Estados Unidos se ha estimado que el 40% de los empleos está en peligro si no se suben rápidamente al carro de la innovación y el desarrollo. En Corea, un 63% de los empleos estarían en peligro. Y en Chile, de esto hablaremos en un nuevo capítulo de Francamente. Y para hablar de largo plazo, de innovación, de un nuevo Chile, qué bueno este lugar de la Corfo, conversando con Marcela Angulo, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo. ¿Qué tal, Marcela? Muy bien, Ignacio. Muchas gracias. Mi impresión en este lugar, yo creo que cuando nos ven, dicen, este es el Estado, esta es una oficina de burócratas llena de colores, de innovadores. ¿Qué es este espacio, Marcela? Ah, buena. Muy buena pregunta. Este es el centro colaborativo de Corfo. Y es justamente una plataforma abierta para que vengan aquí los emprendedores, tengan aquí sus reuniones de negocios, contacten gente, creen vínculos y redes y efectivamente sean capaces de llevar sus ideas a emprendimientos de alto valor. Mira, qué bueno, porque vamos a escuchar justamente, entrevistamos a emprendedores que están funcionando aquí. Como estamos recién empezando, ahora encontramos este espacio de trabajo, entre comillas, gratis, porque tenemos ingresos de nada por ahora. Y podemos conocer más gente, tener más contactos. Y en verdad es una ayuda bastante grande para personas que no tienen ingresos de nada y con él empezar algo. Y necesitan un lugar de trabajo con buen ambiente y cosas para poder trabajar. Encontramos una cantidad de profesionales que nos orientan al cooperativismo, que nos orientan en todas las líneas de comercialización que nosotros hemos buscado. Y al venir acá, nosotros absorbemos más conocimiento de lo que pasa con nuestros colegas, con otras cooperativas, con otras gente emprendedoras. Oye, yo escucho a estos emprendedores y me dan una esperanza. ¿Sabrán ellos lo importante que es lo que están haciendo? Fíjate que, Marcela, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo le decimos al que nos está viendo, que a veces dice innovación, es un tema de las universidades, de la Corfo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo le decimos que en la innovación nos jugamos algo importante, todos los que nos están viendo? Bueno, yo diría que hay un consenso bastante grande, que Chile está viviendo una situación que no es una situación transitoria, no depende solo de la coyuntura de los mercados internacionales, es una situación mucho más estructural. Tiene que ver con que nuestra economía está basada demasiado en la explotación de recursos naturales, en productos commodities, pudiéramos decir, en demasiadas ventajas, de esas ventajas comparativas estáticas. Perdona, y basta que baje el precio y los chilenos que hace poco andábamos como campeones en el mundo y ahora andamos frustrados, preocupados. Hay un tema de dependencia también cuando no hay innovación, ¿no? Así es. Bueno, y ese diagnóstico compartido hace que el Ministerio de Economía y Corfo estén embarcados en esta estrategia de transformación productiva de la economía chilena. Que tiene dos pilares, ¿no? Tiene un pilar que no vamos a renunciar a la bendición de nuestros recursos naturales, pero tenemos que hacer un esfuerzo enorme de aumentar productividad en esos sectores, para que efectivamente esos sectores vuelvan a ser productivos y muy competitivos a nivel mundial. Y el segundo pilar tiene que ver con diversificar la matriz productiva, con crear industrias en aquellos sectores en donde no hemos tenido tradicionalmente un impulso innovador y un impulso emprendedor. Y son esas empresas, ese tipo de empresas que son las industrias del futuro, las que responden a esta revolución tecnológica que el mundo entero hoy día está tomando como una gran oportunidad. ¿Sabes una cosa, Marcela? No puedo evitar decirte, francamente se llama este programa, que yo escucho ese discurso hace muchos años en Chile, que tenemos que dar el salto. Francamente, ¿dónde están los obstáculos? ¿Por qué no hemos dado ese salto que estamos anunciando hace 15, 20, 25 años? Bueno, hay muchísimos factores. Yo te diría que voy a tratar de resumirlo en dos. El primero es que quizá, como somos una economía muy abierta, muy libre mercado, confiamos en que el mercado resolvía todo. Y tenemos la certeza de que no es así, de que efectivamente hay que generar una visión compartida, público-privada, entre el Estado, el sector productivo, también la academia, las universidades, porque el mundo se está moviendo a un ritmo impresionante. Y si nosotros dejamos que todo esto surja de forma espontánea, probablemente vamos a perdernos la oportunidad de poner foco en aquellas áreas donde realmente podemos tener una oportunidad y crecer con sectores que realmente tienen un alto potencial de generar valor a nivel de los mercados globales. De eso pareciera que Chile no tiene un espacio, ni en lo público, ni en lo privado, y menos articuladamente, para pensar Chile 20 o 30 años más. Yo te diría que ese es uno de los primeros obstáculos que estamos intentando resolver. Esta agenda de transformación productiva, que se llama Transforma, lo que ha hecho es mirar dónde hay esas oportunidades y transformar esto en un diálogo muy profundo entre el Estado, el sector privado, la academia y también la sociedad civil, en esta lógica de la cuádruple hélice. Porque hoy día la sociedad empoderada exige participar de estas discusiones y exige participar de cuál va a ser el destino de Chile, de qué vamos a vivir en 30 años más. ¿Vamos a vivir solo de cobre? Probablemente no. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande por diversificar nuestra economía. Y eso está pasando en varios sectores. Está pasando respecto de los sectores más tradicionales. ¿Cómo le damos un salto a la minería en torno a los proveedores tecnológicos de la minería? ¿Cómo tomamos la oportunidad de la energía solar en Chile, pero haciendo un impulso decisivo por crear una industria solar adaptada a estas condiciones de los climas desérticos, que no son las tecnologías que están hoy día imperando en la mayoría de las partes del mundo? Porque ahí tengo la impresión que estás dando en el clavo. Pensar en un cambio importante en la innovación, pareciera que es imposible si no hay niveles de colaboración, de coordinación, de entendernos, de buscar juntos soluciones, actores muy distintos. ¿Pareciera que nos cuesta colaborar a los chilenos? Absolutamente. Si tú miras la estadística de la OECD respecto de un indicador que se mide, que es la confianza interpersonal, somos el último país de los países de la OECD. En los países desarrollados, donde la colaboración es mucho más normal, donde la innovación está instalada en los modelos, los niveles de colaboración son del orden del 70-80% en Chile, solo el 13% de los chilenos confía en el otro. Y eso es un hándicap, eso es una barrera. Y el que nos sigue en México nos duplica. Nos duplica probablemente. Bueno, entonces esa es una barrera y por lo tanto esta agenda de transformación productiva no solo piensa en lo técnico, que hay que transformar la economía, diversificarla, sino que también se está haciendo cargo de generar ese gran acuerdo social. Ahora tú dijiste algo bien importante, mencionaste las universidades y las empresas. ¿Cómo los ves hoy día? Tenemos casos súper interesantes, pero en general, ¿cómo ves a la academia chilena, cómo ves a la empresa chilena en esta posibilidad de colaborar para hacer innovación? Bueno, ese quizás es otro de los obstáculos. Tenemos todavía un cierto divorcio entre en qué anda el mundo académico y en qué anda el mundo de las empresas. Y hay dos indicadores muy relevantes. El primero es que en Chile hay un sesgo en el mundo universitario, respecto a la investigación, se hace mucha más investigación en ciencia básica que en aplicada. Estamos intentando que eso cambie, eso está cambiando, está empezando a mostrar algunos brotes verdes. Y el otro indicador relevante es que solo, y la última encuesta de Masdel lo mostró, menos del 5% de la investigación aplicada que se hace dentro de la universidad proviene de fuentes privadas. Entonces, y en el mundo eso es 30, 50, 70% en algunas economías. La que mueve y la que le manda desafíos de investigación a las universidades, a los grupos de investigación. Entonces, tenemos todavía un divorcio, tenemos un puente medio débil, y estamos haciendo desde Corfo, también desde el CONICIT y desde el Ministerio de Educación, varios esfuerzos por mejorar esta vinculación. Y yo te diría que estamos avanzando, y me atrevería a decir que en los últimos tres años hemos tenido un avance, pero enorme, significativo, porque las universidades entendieron que efectivamente tienen una tremenda oportunidad de vincularse mucho más con las empresas, con el medio, y de cumplir lo que llamamos la tercera misión de la universidad, que es impacto, vínculo en el medio, impacto en la sociedad, en la medida que se van a sentar con la empresa y van a entender dónde están sus problemas, sus dolores, y transforman eso en una oportunidad de hacer investigación aplicada con pertinencia, con misión, ¿no es cierto?, que realmente tenga posibilidad de llegar a hacer algo concreto que le cambie la vida a alguien. Ahora, cuando estás hablando de estos grandes desafíos, uno se imagina las grandes compañías, pero uno ve que se están creando muchas empresas, hay mucho trabajo independiente en Chile, y muchas veces pensamos que hay gente que se quedó sin trabajo, por alguna razón, y que está haciendo de manera independiente algo, alguna actividad que le remunera, pero uno dice, ¿son nuevas empresas o son nuevos emprendimientos con capacidad de innovación? ¿Qué ven ustedes? Bueno, hay de todo, así como hay autoempleo, que es importante, yo diría que uno de los indicadores en donde Chile ha tenido un avance muy relevante es en el ámbito del emprendimiento dinámico, que significa no solo crear empresas para autoempleo, sino que es generar emprendimientos que tengan alto potencial de crecimiento. En ese sentido, Chile está número 16 a nivel mundial, es decir, el mundo reconoce que aquí está pasando algo. Hay varios ecosistemas emprendedores, Santiago es uno de ellos, Valparaíso es otro, Concepción, que efectivamente están mostrando este nivel de casos de éxito que están mostrando que hay una masa de personas que están viendo el emprendimiento como una forma de vida. Oye, y para terminar, este caso que vamos a profundizar mucho en este programa, que es de Telefónica, ¿por qué creen ustedes que esta propuesta de trabajo con Telefónica, con una universidad, es importante para Corfo? Bueno, es importante por varios motivos. Yo te diría, el primero es porque Telefónica decidió traer a Chile, con este centro, su centro de competencias mundial en Internet de las Cosas. Y cuando hablábamos de estas revoluciones que están pasando en el mundo, bueno, la revolución tecnológica de la Internet de las Cosas va a cambiar todo, va a cambiar la forma, no solo en cómo se consume, sino en cómo se produce, va a cambiar la producción, los vínculos entre los negocios y las personas, etc. Y por lo tanto, creemos que era muy pertinente el tema que nos traían. Lo segundo es que efectivamente necesitamos generar esa colaboración, público-privada, una visión común de que aquí realmente hay un espacio. Y este espacio tiene que transformarse en una plataforma de innovación abierta, porque es en torno a este trabajo con Telefónica, con la universidad, con los emprendedores, que lo que estamos haciendo es generar masa crítica de gente que esté pensando en esto y que esté efectivamente con la intención de crear empresas que puedan tener alto potencial de crecimiento y tener productos que no sean solo para el mercado chileno, sino que efectivamente tengan el potencial de salir a los mercados naturales de expansión, como podría ser la Alianza del Pacífico o Latinoamérica, pero también pensar en que hay que pensar en grande y que estos productos pueden salir a los mercados internacionales. Muchas gracias, Marcela, por esta introducción que nos mete de lleno al problema. Gracias por la oportunidad. A vuelta de comerciales vamos a ver una segunda hélice en este motor de la innovación. Espérenos. En esta oportunidad este caso de innovación lo vamos a centrar en un actor privado particular que es Telefónica. Estamos justamente aquí en el Centro de Investigación y Desarrollo de Telefónica y estamos con su director, Hernán Orellana. Un gusto tenerte con nosotros. Igual, Ignacio. Y gracias por recibirnos. Y gracias por estar aquí en nuestra casa. Mira, lo primero que te quería preguntar es lo siguiente. Nosotros tenemos tal vez el juicio de los chilenos, y en algunos casos el prejuicio, de que las empresas chilenas son renuentes a hacer acciones a largo plazo, a arriesgar, a arriesgar con otros, que hay poca y más de en Chile. ¿Por qué Telefónica ha dado este paso? Bueno, mira, yo creo que esto parte de la incerteza del futuro. Hoy día, más que ninguna otra época en la historia de la humanidad, estamos viviendo un cambio muy acelerado. Todos nos damos cuenta y lo percibimos. Particularmente los que trabajamos en tecnología, nos damos cuenta de que este cambio viene y va a ser mucho mayor al cambio que hemos experimentado hasta ahora. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto de los negocios en el futuro. Los modelos de negocio están cambiando mucho. Una empresa hoy día puede estar casi segura de que su negocio está seguro, pero esta realidad puede cambiar de un día para otro. Y pareciera que una clave, además, para enfrentar esa incertidumbre es conversar con otros, es ver distintos puntos de vista. A mí me interesa mucho que tú expliques un poco el rol que le has dado a la diversidad dentro de este centro de investigación y desarrollo. Nosotros hemos privilegiado el talento. Y hemos privilegiado el talento y lo hemos ido a buscar a donde está el talento, que no necesariamente está en Chile. Más de un 25% de nuestros colaboradores son de otros países. También, en términos de género, hemos dado espacio a las mujeres. De hecho, dos de nuestras expertas líderes de equipos de trabajo son mujeres y son además no chilenas. Una es guatemalteca que vive mucho tiempo en España y otra española que vive mucho tiempo en Alemania. Entonces, claro, en la búsqueda global de talento, te diría yo, hemos llegado casi sin proponernos a tener un equipo muy diversificado. Y por lo tanto tienen hombres y mujeres, tienen distintas edades, distintas nacionalidades, pero hay un tema aquí muy importante. Que Telefónica, cuando decide tener un centro de investigación y desarrollo en América Latina, elige Chile. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, pasaron varias cosas. Primero, Chile es un muy buen país para pilotear proyectos. ¿Por qué? Porque sus mercados son muy abiertos, las telecomunicaciones fueron desreguladas. Chile fue uno de los primeros países a nivel mundial que desreguló las telecomunicaciones. Entonces hay mucho espacio para probar. Somos muy avanzados en muchos aspectos. Y es un mercado pequeño, por lo tanto, Telefónica tenía ganas de hacer un proyecto en Latinoamérica, miraba con muy buenos ojos a Chile. Y apareció Corfo, que estaba con un instrumento para traer centros de investigación internacionales, que estuvo dispuesto a cofinanciarnos el proyecto. Corfo pone un tercio del financiamiento, nosotros ponemos otros dos tercios. Y, por lo tanto, se sumaron dos buenas razones para concretar esta idea. Mira qué bueno. Nosotros que somos tan buenos para decir que estamos a la cola de la innovación, a la cola de la creatividad, tenemos lo nuestro que aportar. Ahora, bien concretamente, Corfo, que es el actor que tú mencionas, le pide a ustedes centrarse en el agro, en la minería y en ciudades inteligentes. En el agro, ¿cuál fue exactamente el proyecto que se genera? Nosotros trabajamos en base a metodologías ágiles, que son métodos modernos para hacer proyectos. Y tanto por la metodología como por nuestra propia vocación, lo primero que hicimos fue ir a hablar con los agricultores, ir a hablar con los mineros, particularmente los medianos y los pequeños. O sea, ir a buscar desde la industria los doroles. ¿Y en el agro, qué les pidíamos? Mira, en el agro, uno de los grandes problemas a resolver es la capacidad de predecir cómo va a ser la cosecha al término de la temporada. La mayoría de los agricultores no sabe bien cuánta va a ser la cantidad y la calidad de lo que va a producir. Pero ese es el resultado de una serie de factores, entre otros, el agua, por ejemplo. Entonces, dado que tenemos zonas en el país donde tenemos mucha escasez de agua, decidimos involucrarnos en el problema de resolver o dar un mejor uso al agua. Y por eso que estamos trabajando con eficiencia hídrica, vale decir una aplicación que le permite al agricultor, basado en mediciones de humedad y en clima, saber cuándo tiene que regar y por cuánto tiempo tiene que regar. O sea, súper práctica la innovación, no es cosa de la NASA, cosas prácticas. Ahora la minería, por ejemplo. Nosotros estamos tratando de resolver cosas prácticas. ¿En la minería qué pasa? Mira, en la minería uno de los grandes problemas es el costo de la energía eléctrica y del agua. Son dos insumos muy importantes que además son parte de la sustentabilidad de la minería. Y nosotros decidimos trabajar este concepto de minería sustentable. ¿Cómo hacemos que la minería en el mediano o largo plazo tenga operaciones mineras que sean sostenibles y que cuiden el medio ambiente, pero que además hagan un uso racional de los recursos básicos y que por lo demás son recursos escasos? Tema más actual imposible. No, no. Pero también ustedes están pensando en ciudades inteligentes y cómo la tecnología se pone al servicio de algo tan cotidiano. Así es. ¿En qué están haciendo? En ese ámbito hay muchos problemas que resolver. La seguridad, el manejo de la energía eléctrica, exacto, el transporte. Y nosotros nos hemos dedicado a la movilidad, que es el transporte, movilidad urbana. Y estamos midiendo, estamos caracterizando a la ciudad para poder predecir comportamiento futuro y también para llegar a ayudar a optimizar el uso de las vías de transporte. Bien concreto, pero hay un tema que yo creo que es bien importante para la visión de sostenibilidad. Alguien podría pensar, bueno, Telefónica está haciendo esto como filantropía, como para colaborar con Chile y no tiene nada que ver con su negocio. ¿Qué puede responder todo eso? Nosotros esperamos que los productos que estamos desarrollando acá sean los productos y servicios que la compañía va a salir a vender en cinco, en diez años más. Estamos mirando con ese horizonte. Pero esto es parte del negocio. Lo que yo tengo que hacer al término de este proyecto, que dura cuatro años, es tener pruebas de que lo que estamos haciendo se puede transformar en valor económico y por lo tanto para la compañía es rentable invertir en un centro de investigación y desarrollo. Esa es la apuesta. Esa es lo que estamos tratando de hacer acá. De tal manera que podamos, a través de nuestro ejemplo, convencer a otras empresas a invertir en investigación y desarrollo como una forma de darle sustentabilidad a su negocio en el largo plazo. Y bueno, junto con agradecerte, Hernán, por esto, decirte que ustedes han encontrado además otro actor relevante, además de la Corfo, la tercera hélice que es la universidad y que vamos a pasar a ver enseguida. Yo quisiera partir preguntándole a Fernando Rojas, decano de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, ¿por qué deciden dar este paso? Porque siempre pensamos que las universidades son muy conservadoras, que les cuesta hacer innovación, que son poco innovadoras en la manera de hacer clases, en la manera de evaluar a los alumnos. ¿Por qué ustedes toman esta opción de avanzar con el sector privado y con el Estado en materia de innovación? Bueno, yo creo que acá, Ignacio, se van varias cosas. Por un lado, para la Universidad del Desarrollo y para la Facultad de Ingeniería, la innovación y el emprendimiento son parte esencial de su estrategia. Y en ese sentido, desde el comienzo, es parte de la estrategia de la universidad estar muy cerca del mundo privado. ¿Por qué? Porque entendemos que el alumno aprende mejor cuando está vinculado a casos reales y también se genera un impacto público en la medida que nuestros desafíos, en la medida que nuestra investigación está resolviendo problemas reales de la sociedad. Ahora, lo bien concreto, la capilaridad, ¿no es cierto?, entre la universidad y el mundo de la empresa, ¿cómo se da a nivel de la facultad, de las autoridades, de la vida cotidiana en la universidad? ¿Cómo se da? Yo creo que todas las anteriores. En la medida que tú tienes más ejemplos y más interacción, tienes presencia en los cursos, tienes invitados permanentes, tienes prácticas en empresas, tienes investigadores trabajando también co a co con las empresas. Y también tienes, bueno, el entendimiento de que en conjunto se llega mejor y se llega más rápido. Entonces, cuando tienes montones de ejemplos, por ejemplo, cuando tú resuelves problemas reales de la empresa como parte del trabajo de un curso, bueno, lo que estás haciendo ahí es que tienes precisamente un tema académico vinculado a un problema real. Y eso automáticamente te va generando vínculo. Cuando tú tienes tus programas de titulación, la posibilidad de trabajar más cerca de la empresa, en que la tesis no sea solo algo académico, teórico, sino que sea un problema real de una empresa. Todas esas cosas te van vinculando. Y yo creo que acá en Telefónica se dio también algo muy potente, que fue una vinculación quizás que partió por cosas humanas, digamos, de que tanto Telefónica como la Universidad del Desarrollo compartían experiencia en país digital. Y a partir de eso se fueron generando conversaciones, se fueron generando vínculos que crearon las confianzas y yo creo que los pasos que generaron precisamente las condiciones suficientes para pasar acá. Ahora ahí está la otra hélice, que es el Estado, que muchas veces uno dice el Estado tiene poca visión, es lento, la innovación es pura creatividad permanente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con la Corfo concretamente? Bueno, acá hay un ejemplo bien concreto, en que la Corfo a través de este proyecto de excelencia motivó quizás la ingresó de Telefónica a este Centro de Investigación y Desarrollo en Chile y eso generó con la Universidad del Desarrollo la triple hélice. Yo creo que acá hay una buena experiencia en cuanto a que están funcionando las tres aspas de esa hélice. Sabemos que si falta una, bueno, se pierde un poco de esa potencia. Si tú miras acá la Corfo también es la que nos pide investigar en temas de agro, en temas de minería, en temas de ciudades vinculados a los desafíos que tiene el país y eso también nos empuja como universidad a estar pensando en temáticas que por definición son más concretas, son más aplicadas. Ahora yo tengo un punto, este programa se llama Francamente. Hay veces que tengo la impresión de que cuando se habla de tres hélice, Estado, Empresa, Academia, nos falta una cuarta, que es la gente la que nos está escuchando hoy día, el ciudadano común y corriente. Tengo la impresión que esa hélice nos cuesta más subirlo al carro de la innovación. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Bueno, la Universidad de Desarrollo, como te decía, se toma muy en serio y es parte de su estrategia de la innovación. Luego, nosotros por ejemplo en Ingeniería tenemos toda una malla de talleres desde primer año donde los alumnos todos los semestres tienen un taller práctico y dentro de esos talleres hay talleres de emprendimiento y liderazgo, hay talleres de temas vinculados a responsabilidad pública que son sellos de la universidad, donde por ejemplo nosotros llevamos a los alumnos a una comunidad como puede ser Pomaire, como puede ser Careta Tumbes, donde de verdad estamos trabajando y el alumno va con su curso y dicen, bueno, ¿qué problema podemos ayudar a resolver a la comunidad? Y a partir de un trabajo práctico con la comunidad hemos buscado y hemos llegado a resolver problemas de contaminación en Pomaire donde los hornos, aunque no lo crea, son más de 300 luego cuando funcionan todos juntos y están en la región metropolitana contaminan bastante y hemos probado con ellos sensores de bajo costo, hemos probado mecanismos para mejorar la combustión y con eso ahí está la voz del ciudadano ahora el gran desafío tengo la impresión a propósito de sostenibilidad es una vez que termine esta experiencia con Corfo, con Telefónica en tres materias minería, agronomía ¿no es cierto? y ciudad inteligente ¿cómo? ¿qué se hace con esa capacidad que quedó en la universidad cuando ya se acabó el financiamiento del proyecto? ¿cómo le das continuidad y que esto permanezca y no sea flor de un día? Bueno, yo creo que hay dos patas de nuevo una es que si nosotros logramos crear suficiente valor para la empresa en que ellos ven que esta investigación alguna puede ser investigación menos aplicada y puede ser menos atractiva de corto plazo para la empresa pero otras si es aplicada y si le genera valor bueno, hace que para la universidad también sea un buen negocio tener una pata en la universidad donde esta investigación le está generando desarrollos para largo plazo y que creo que eso pueda continuar y también invitar al Estado a Corfo a que también siga invirtiendo en esto que enfrentó en potencia el desarrollo largo plazo del país si tú te fijas lo que hay aquí también es una demostración de que Corfo con Telefónica y con la Universidad de Desarrollo está haciendo un buen negocio para Chile luego en la medida que eso se crea y se diga oiga esta universidad que a lo mejor es más nueva que las tradicionales a lo mejor el estudiante no tiene volumen bueno, pero es más ágil pero logra resultados interesantes bueno, vale la pena con un camino donde la innovación se ve en sus resultados y creemos que podemos ser ahí un súper actor y qué buena manera de cerrar el programa Fernando con esta clave que tú nos das que finalmente es la colaboración la que permite la innovación y tú me decías hace un momento tenemos que empezar a hablar lenguajes comunes aquí hay un cambio de cultura si no, esto no se da con este ánimo vamos a cerrar este nuevo capítulo de Francamente y los esperamos la próxima semana para seguir conversando gracias a ti Fernando muchas gracias a ti Juan gracias